Posiciones, ahí está la tabla de posiciones, la tabla de posiciones está de esta manera Barcelona sigue en primer lugar con 10 puntos, Aucas en segundo con 8 puntos más 4 y Guayaquil City que está en tercer lugar con 8 puntos y más 2 cuarto Liga de Quito, quinto Católica, sexto Cuenca, séptimo Delfín, octavo Orense así como está la posición en este momento así va jugado hasta el momento la fecha 5, así está y si vemos la acumulada, porque tenemos la acumulada voy a sacar esto un ratito la acumulada, sí, vamos a ver la acumulada en este momento ya, aquí está la acumulada sí, un ratito lo voy a poner en este momento sí, ahí está la acumulada, así está la acumulada aparentemente los cuatro equipos que clasificarían a la Copa ya, la Liga está, Barcelona, si sigue esa posición, seguirá como segundo en este caso, bueno, perdón puede entrar como repechaje ya y Católica puede entrar pero hay que ver el segundo finalista para ver quién entra directo porque aparentemente Barcelona y Católica tienen la Copa Libertadores aparentemente asegurada, pero hay que ver qué pasa en el transcurso de los partidos y para las cuatro plazas de la Copa Sudamericana estarían Independiente, Aucas, Macri y Técnico así estarían las cosas pero todavía falta mucho todavía por recorrer el City está en octavo lugar Delfín está en noveno y ML está en décimo o sea que si quiere entrar, aunque sea la Sudamericana, el ML tiene que seguir subiendo tiene actualmente 21 puntos pero tiene que seguir subiendo y esta tabla, la tabla que tengo actualmente de posiciones más la tabla acumulada están conectadas es decir que si yo hago cambios automáticamente el texto se actualiza y ya tengo el producto final allí por eso es información de momentos deportivos yo ya no copio nada de otros es preferible tener sus propios argumentos su propia información para que vean que uno es creador verificado yo ya no copio ninguna página gracias a Dios y si lo hago pues lo mencionaré que eso también es muy importante mencionar las fuentes esta fuente es de nosotros hasta ahí estamos claros si déjenme ver una cosita quiero revisar algo aquí tenemos un mensaje incluso hoy que nos llegó pero no me llegó todavía que raro